Música Este 27 de febrero se conmemora el 142 aniversario de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, líder histórico de la gloriosa Revolución de Yara y primer presidente de la República en armas. Ese hombre había sido capaz de darle la libertad a sus esclavos el primer día. Después yo leí que Martí dijo, Céspedes no fue tan grande cuando proclamó la independencia como cuando le dio la libertad a los esclavos. Porque Martí sabía de lo que estaba hablando. Es decir, Martí empezó a utilizar a Céspedes, en el buen sentido de la palabra. Céspedes, cuando planteó el primer día de la libertad, planteó también el primer día de la justicia. Es decir, la Revolución de Cuba no podía ser una revolución basada en la libertad como la expresión abstracta siempre, que viene supuestamente de la Revolución Francesa. Tenía que ser una cosa muy concreta, donde la justicia y la libertad anduvieran juntas y tuvieran, si es posible, amores. Si no, no iba a salir. Él, entonces, se nos aparecía como un hombre impresionante. Porque cuánto tendría él que superar para dejar de ser el dueño de personas y pasar a ser el jefe de los que se quisieran ir con él. Pero no para La Habana, sino para el monte. En la intensa trayectoria de su formación profesional y humanista, Céspedes sería capaz de rechazar la tentación de los elegantes salones de la llamada alta clase social para dedicar su existencia a promover un cambio en Cuba. Siempre tuvo fe ciega en el triunfo de la libertad contra la tiranía y aborrecía con todas las fuerzas de su alma la dominación española. Céspedes tenía la convicción de que el pueblo cubano estaba determinado a arrancar su independencia a España al costo que fuera. Y si contaba con una vanguardia que trazara el camino, miles de hombres se incorporarían al ejército libertador. Pero cuando vamos a las honduras de la vida de Céspedes, del pensamiento de Céspedes, de su obra, de su legado humanista, independentista, de un luchador tremendo por la liberación de su país, por la liberación de su nación, por mantener principios y valores que, por supuesto, desde su influencia, desde los estudios que Céspedes realizó, desde la cultura que Céspedes alcanzó también y sus conocimientos, pues lega a las más nuevas generaciones y lega, por supuesto, al pueblo de Cuba, lega en la medida en que también supo crear muchísimo y fundar muchísimo el hombre que se levantó en armas, el hombre que en su manifiesto del 10 de octubre planteaba de que era sabido de que España gobernaba la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado y había que liberar la nación. Con Céspedes nació de las entrañas del pueblo un nuevo tipo de ejército en la escena política de Cuba, una institución armada destinada a dar cumplimiento al proyecto político proclamado en Demajagua y, por tanto, la antítesis del ejército colonial español creado para defender y proteger las cuantiosas riquezas e intereses de la metrópoli y de la oligarquía peninsular y criolla, lo cual incluía la permanencia de la esclavitud. Fue por su accionar patriótico, su vertical conducta frente al enemigo defendiendo la independencia, su ejemplo personal en la dirección de una revolución que cambió para siempre el curso de la historia de Cuba que a Carlos Manuel de Céspedes, el imaginario popular, le otorgó como agradecimiento el título de padre de la patria. Es el legado del hombre que rompió las cadenas de la colonia española, porque aunque después hubo que esperar más de 20 años para que Martí hiciera la revolución y en el medio estuvo la llamada guerra chiquita, y ya sabemos lo que pasó con la revolución de Martí y la llegada del ejército norteamericano, pero lógicamente a partir de Céspedes todo fue diferente, porque hasta Céspedes, todo lo que había habido de esfuerzos de insurrección, de conspiración, de levantamiento, los españoles los fueron liquidando uno tras otro. O sea que cuando él, el 10 de octubre, se alza en armas en la de Mahagua, el historial previo que había era de fracasos de los movimientos revolucionarios. De manera que él va contra todos, es un nadador contracorriente. Y cuando le dicen no hay armas, dice la tienen los españoles, se las vamos a quitar. Cuando le dicen vamos a esperar la zafra para que con el dinero de la zafra pueda comprar las armas, los españoles nos van a apresar si esperamos al término de la zafra. De manera que es un hombre que tuvo el sentido del momento histórico y supo que o se alzaban el 10 de octubre o los españoles los iban a liquidar, iban a reprimir la insurrección. Lo que hizo grande a Céspedes es para nosotros un ejemplo maravilloso. El primero es que lo que parece imposible puede que lo sea, pero solo si no se es revolucionario. Cuando se dice que para el revolucionario no es imposible, no se trata de una frase retórica. Porque no es siempre, no es todos los días, no es todos los años incluso, pero en los momentos decisivos sí lo es siempre. Y entonces Céspedes nos da el ejemplo a Cuba hoy de que lo que parecería imposible puede dejar de serlo. Céspedes es de todos los cubanos y en ese sentido tendremos que ser, yo creo que hoy es una necesidad y es un reto, ser más consecuentes con el momento histórico en el que estamos viviendo y ser más consecuentes con este momento. Tener sentido del momento histórico y seguir siendo revolucionarios, seguir teniendo la capacidad de vencer los límites de lo posible, tendremos que ir necesariamente a él. Resulta innegable que en el plano ideológico el presidente viejo se adelantó a su tiempo. El aporte fundamental del pensamiento político de Carlos Manuel de Céspedes fue la nueva calidad que le confirió a la categoría independencia nacional. El férreo abolicionismo que lo animó, su abierta política de ascenso de libertos y esclavos emancipados a los más altos grados del ejército libertador, su labor proselitista con la iglesia, con los españoles no enemigos de la causa Mambí y con las capas sociales más humildes y su espíritu unitario para con todas las fuerzas patrióticas envueltas en el conflicto. Y el día que se produce el ataque español el 27 de febrero estaba solo porque su hijo el coronel Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes había ido a buscarle unos zapatos. El prefecto del lugar había salido a otra gestión y él estaba enseñándole a la ley de que vienen los niños cuando irrumpe el batallón Cazadores de San Quintín. O sea que lo cogieron realmente solo y es un espectáculo terrible ver al hombre que inició la revolución del 68 batido solo contra un batallón de élite del ejército español. Al padre de la patria solo le quedó una fracción de segundo para organizar las ideas. ¿Qué rumbo tomar? Estaba viejo, casi ciego, solo, desamparado, pero se sentía símbolo de la rebeldía de un pueblo y no podía dejar que lo capturase en vivo para exhibirlo como un trofeo preso y amarrado como a un delincuente. Tuvo dos opciones dirigirse al norte hacia el río y el bosque que quedaba detrás o al noroeste hacia un barranco de 6 metros de profundidad desde donde también podría acceder al río si lo acompañaba un poco de suerte. Escogió este último punto del que lo separaban 300 metros y corrió con sus ya debilitadas fuerzas, revolven en mano y envuelto por el humo de sus propias detonaciones. Al llegar al borde de la cima acorralado y perdido recibió un impacto a quemarropa que lo proyectó al vacío. Su cuerpo exánime fue expuesto en el Hospital Civil de Santiago de Cuba. Tenía los ojos grandes, abiertos y una mirada en extremo compasiva. Muchos pudieron verlo. Nadie tuvo el valor de ultrajarlo. Es una escena muy dramática, muy triste y realmente así terminó sus días Calomar el recente y así comenzó su entrada en la eternidad y en la memoria y en la historia del pueblo cubano. Céspedes también nos enseña a que quien tiene mucho adentro necesita poco afuera. Así era él y por eso es importante estudiarlo. Por eso es significativo que hablemos de ese escenario que lo llegamos al presente y que junto a él junto a nuestra historia y el resto de nuestros grandes pensadores y próceres sigamos construyendo el socialismo en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!